vaya miren este hueso de costilla pero le ponemos en general pero si este hueso hueso de pata está bien hueso por eso es lo que es que ya está una de costilla que eso la vamos a poner separada y es costilla esta va a ser para ser asada hacerla la barbe cuba hacerla con un hueso de pata o de qué viene la lluvia se vino la lluvia y está lloviendo dije lo más una hora papá pero lo más fuerte está yo vinita va a pasar luego pero después viene lo demás y hoy que está lloviendo no puede estarla chineando si estás tocando sangre de carne no 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 ahí dejala abajo no más para que trajeron perro pero no mamá ahorita en el momento para traerla gracias pues la pica esto vamos a moverse a moverse y más esa que va saliendo donde lo metiste en la segunda brazuelo 4 parece entre el cordomelo el de esas cosas gorda yo te escribe así fue conociendo al cordomelo mire mamá ahorita bien de que lo que más vale salí con esto así que me voy a dar un cuchillo y pongo que ayudar en algo eso que tanto la rompe vaya es que no lo cargue mucho mamá por eso que la está rompiendo mire esto es demasiado para hacer huesos demasiado por eso si eso sí es normal pero es que siempre lo va a romper porque tiene que meter una vez vaya es la costilla eso no voy a confundir no es que no lo vamos a hacer así mamá quien te manda esto para enseñarles como ahí sirva para algo de las manos de sangre está todo el día yo lo hago cuando estabas conmigo lo estaban haciendo bien que pasó el trabajo no cuidando yo estaba triste ahorita al medio se descuida uno y ya angelina usted tiene que trabajar ok pues yo lo voy a hacer eso yo lo voy a hacer como tiene que decir yo lo voy a hacer vaya eso pongas yo puedo dale pues dale pues así dije yo también y me caí de la rama pongas a hacer eso me por eso pero el único que hueso de pata y el hueso de costilla y el hueso de costilla y el hueso de costilla no porque no es que costilla la vamos a poner costilla este miren este miren no vamos a poner costilla este miren este miren dijo dijo ya si que con eso nomás es que el hueso con esta costilla no vamos a hacer no vamos a hacer sopa vamos a hacer costilla asada barbacoa etcétera 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 ¿Dondón? a mí no me diga Dondón Dindín ajá Dindín vaya Dindín este dijo ya si que estaba con las criaturas entonces por eso no entonces yo creo que ajá hay que llevarle en este viaje chicos pero mírenme mírenme en este mismo guacal échamelo en ese mismo porque hay que llenar ese vieja vieja todavía hay carne asada para allá sí este meteme entonces calculamos ¿cómo estamos ahí? nomás que le dijiste cómo está ¿cómo está? ¿cómo está? dura 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 ahorita la vamos a... mi teléfono es que lo dice vaya huevo chica y también este está así como le gusta al viejo yo digo que... espera te la vamos a... él la conoce bien no la vitina no cabe pues pero... le llevamos siempre carne no lo saben hacer sí pero como si no lo saben hacer pero es solo dejarlo hacer hay que bolchar y que poquito se vaya limpiando esto es limpiarlo con calma hay que ponerlo en tratamiento creo esta mesa se le va a caer entonces así mira y este entonces le corto más aquí yo que le iba a preguntar algo 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 espérame espérame mirame mejor ponerle una bolsa en la cabeza ya ponerle una bolsa en la cabeza quítame mire usted que conoce a Yancy deja carne siempre le llevamos ¿de cuál? de la que está ahí de la que está asada sí porque dice la mexicana que está como... con sangrita y dura ah no hay alguna que está bien asada vaya entonces ¿vía? la que esté más asadita pero sería ahorita vieja porque ya me la pego ahorita me la pego vaya mi amor te damos a luz quiero ver ya me están llenando el otro guacal agárrenme el al suave ah si va a ser cierto hay que sacarlo en dos ah pues todos están ocupados pa no yo no a ver yo ando choquela 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 estoy ayudando la mexicana aquí es cierto ya me acordé sí ¿te estoy ayudando? sí como se le huyen a la cámara así así este lo parto Angelina usted está bien ocupado estoy embolzando estoy embolzando y este cebo se lo quito o no? hay mucho cebo quiero ver es que ya me es que ya me Daisy sosténmelo no me la jaló porque pero ya ando bien chupillosa mi amor todos ahí está todos somos chupillosos es que es que es que yo estaba ayudando aquí mire pues es que yo lo tengo dinero ahí va dale le ayudan eso o no? espérame yo a lo largo lo estaba metiendo eso no lo a lo largo lo estaba metiendo pues si así como lo está haciendo choco es porque yo a lo largo lo voy a metiendo está bien pues a lo largo que vaya planita así la bolsa aquí le cae otra otra llevo 10 años de experiencia bueno eso métanlo en la costilla también dije a la Nayeli que le he interesado hacer esto mire lo está cortando ve así yo solo va bien y le cocían no más que 50 y en un futuro ah que decían ahí? en un futuro me salgo el 4K pero le van a cortar con la vaca pero le van a cortar con la vaca 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 te vas a volver carnicera? si voy a ir a trabajar al mercado del carne team en un futuro en una vez para que lleven bastante Dame, dale, dale. Bueno, dale. Vaya. Buena, Renayeli. Ah, pues sí le ha interesado a la Nayeli. A vos no tiene nada que decirle. Sí, nada, nada. Sí, es que hoy sí ha trabajado la leyel. Sinceramente, vos no tiene nada que decirle. Y el que hable, pues ya es porque ya definitivamente. Pa, pa, hueso, cortate hueso. Pa, pa, hueso, cortate hueso. El que hable es porque definitivamente ya no me soporta. Bueno, pues, bueno. La Nayeli dice que le ha interesado lo de la carnicera y ni cortar la costilla. No, es que yo le pregunte a él porque obviamente tengo que preguntar. ¡Ay, se vino el agua fuerte! Tengo que preguntar cómo va, porque no lo voy a hacer a mi manera. La otra opción es... Mira, está cortando una... ¿Qué pasa? Hay que meter en bolsas de basura los pegotes y allá la celula vamos a meter para que no me lave. Sí, porque ya están demasiado. Oh, aquí le hubieras cortado. Así es. ¿Tienes hueso? Pero es que es hueso y costilla. No, no hueso. Ah, pues hueso allá. Allá. Metí ahorita así lo mismo como lo llevamos en el freezer que está en la cocina y en el que está en la... Pero el hueso de la cocina está repleto. No, está yendo. Mari... Mari no le dio nervio a esa vaca ahí. No, yo ya cuando vine. Ya la viendo esta sábado. Pero no le dio nervio. Nunca había visto una vaca así usted. Nunca. Sí, primera vez. La he visto pero a los juntos. Miren, eso va a explotar. Y después la vamos a meter. Y todita vamos así a ponernos... Sí, va a caer. Reto, reto, reto. No. Ven, ven a, ven. ¿Ya lo va a si? ¿Dónde están los pasos? Yo mira, oíganme. oíganme. Oíganme, qué ellas. Mira, ella no va aflando, vale. Pero está, es puro hueso. No sé cómo cortarlo eh. Busca el hueso, el pedazo. Ahí, está todo. Busca el pedazo donde no hay hueso. Hasta ahí llega el hueso. Aquí. Aquí, la vas a meter. Vaya vez para todo hay solucionada. Hay gran hueso tambien. Hay ordenadita y la chiquita no, miren. Hey, y donde va la la janela porque no es el mozo. Tio. Tio. El eclipse, cree que el eclipse esta provocando esto. No, la lluvia y la cosa diferente. Pero en la noche va a volver? No, la lluvia y la noche va a volver? No, la lluvia y la noche va a volver? Si, a cuando estamos aportados? Pero el eclipse no es lo del agua, no tiene nada que ver. Hola, Carmen. Le mandaron allá al tía. Si, por eso. Vamos a cambiar este carro, mira que... Vaya, vaya. Espérame, 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 que hay que ponerlo aquí a lo largo de las tiras. Espérala, espérala. ¿Esa es que es, these? Es la del saco. Ah, ok. Tio y todos ese hueso queda todavía pues... Si, creo que es lo más en la tía. No sé, si algún día Dios me bendice con un negocio, sí, mi propio negocio, pero si me toca trabajar de ayudante. Si Dios me bendice con un propio pajarito, ¿y las vacas cómo las vas a conseguir? Por eso, mandarlo cubierto con la bolsa. Me refiero, hija, si Dios me bendice con un negocio, va a ser uno propio mío, pero si no de ayudante me va a tocar.